hola bienvenidos a mi canal lorentics el día de hoy les voy a preparar risotto con hongos y carne de res vamos a calentar la sartén con un poco de aceite donde voy a poner a dorar trozos de carne de res si no lo quieres hacer con carne pues hacerlo con pollo con lo que tú más quieras o simplemente con hongos ok voy a salpimentar le voy a dar la vuelta hasta sellar nada más y de ahí los voy a retirar los voy a colocar en un plato hasta casi al final la carne no está cocida del todo en la misma sartén voy a agregar un trozo de mantequilla también un poco de cebolla si no tienes blanca ponle morada si no tienes enamorada ni la blanca puedes ponerle cebolla china picada o poro ok cuando la cebolla esté media marroncita agregaré el ajo licuado picado lo que quieras y tengo una copa de vino blanco voy a ir agregando de a pocos el vino blanco si no quieres agregar alcohol no lo agregues aquí voy a agregar el risotto a mí me gusta utilizar este arroz tipo valenciano queda fenomenal vamos a incorporar todo mezclando mezclando un poco más de vino blanco mezclamos hasta que se evapore miren con la espátula hago como que en el medio un caminito si no se junta necesita hidratación aquí voy a empezar a agregar mi caldo de res de pollo o agua simplemente e incluso puedes disolver un cubito de carne de res de pollo vegetales lo que tú quieras en un tazón con agua ok vamos a seguir hidratando este trabajo es un poco demorado necesitas mucha paciencia para hacer el risotto bueno este punto he agregado los hongos que están picados ya se apuró el líquido voy a agregar mi carne de res que te dije que no estaba cocida del todo se ve horrible la sangre bueno voy a agregar sal y pimienta porque lo que le agrega la carne no va a ser suficiente a tanto líquido y más mi risotto ok y ya casi al final es momento de agregar la leche yo tengo leche evaporada pero puedes agregar leche de galón con lactosa sin lactosa o si gustas también crema de leche todos los ingredientes se recuerdo en la caja de descripción miren a este punto voy a probar ya mi risotto o el arroz si ya está bien cocido o casi le falta un poquitito apenas le voy a agregar el queso cualquiera que derrita yo tenía mozzarella y también otro trozo más de mantequilla mezclamos así como que por encimita y ya apagamos el fuego tapamos dejamos reposar hasta el momento de servir y ya tengo aquí servido mi risotto con hongos y carne de res le voy a poner perejil encima cualquier hierbita que tú comparte este vídeo comenta me aquí abajo que te ha parecido y cómo lo prepararías tú o cómo preparas tu risotto vamos a probar la prueba de fuego amigos hoy no de licioso me encanta le di un pedacito de carne a candy pero se me borró la toma lo siento a cambio de eso te dejo la hora loca de candy ella es mi perrita que me acompaña los miércoles en las recetas para ti pero tiene sus propios vídeos los días sábados te invito a seguirla bye